Hoy Señor Jesús, en este día, te abro mi mente y mi corazón, entra en mi vida y sana todas mis heridas, enfermedades espirituales, físicas. Señor Jesús, yo creo que tú me estás sanando, Señor te alabo, te bendigo, glorifico tu santo nombre, Padre amado, por lo que tú estás haciendo en mí. Y Jesús está aquí, está en este lugar. Y Jesús está aquí, pide y se te dará. Y su sangre preciosa, cubre toda mi familia. Y su sangre preciosa, hoy te quiere sanar. Y Jesús está aquí, ábrele tu corazón. Y la sangre de Cristo, hoy me está sanando. Y la sangre de Cristo, hoy me está liberando. Levanta tus manos, porque Cristo ya está aquí. Y la sangre de Cristo, hoy me está sanando. Y la sangre de Cristo, hoy me está sanando. Y la sangre de Cristo, hoy me está sanando. Si lo crees, así será. Si lo crees, así será. Y Jesús está aquí, te está sanando. Y Jesús está sanando. Y Jesús está sanando. Dios está sanando. Por tu dolorosa pasión de misericordia ante mí Y su sangre preciosa Hoy te quiere sanar Y Jesús está aquí Ábrele tu corazón Y la sangre de Cristo Hoy me está salvando Y la sangre de Cristo Hoy me está liberando Levanta tus manos Porque Cristo ya está aquí Y la sangre de Cristo Tiene poder Para sanarte Y la sangre de Cristo Hoy quiere sanar Tu corazón Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Te está sanando Si no crees así será Y Jesús está aquí Te está sanando Que no es tu corazón Y Jesús está aquí Que no es tu corazón Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Gracias.